Invernec durante más de 40 años ha forjado su propósito empresarial, ofrecer productos automotrices de alta calidad, con buen servicio, respaldo y garantía a un mercado altamente exigente y competitivo. Creemos firmemente que el mercado ecuatoriano demanda y merece productos que satisfagan sus necesidades de uso sin tener que pagar precios excesivos. Con nuestra visión corporativa hemos fusionado los avances de la ciencia moderna y la tecnología automotriz de última generación en un fantástico producto. Es así como nace Gorilla Oil, un aceite lubricante de alto desempeño que exigen los motores de los vehículos actuales, hecho con materias primas importadas, con bases convencionales, semisintéticas, 100% sintéticas y aditivos de alto desempeño. Gorilla Oil ofrece un extenso portafolio de productos para todo tipo de aplicaciones, motores a gasolina, a diésel, transmisiones automáticas, transmisiones manuales, diferenciales y especialidades industriales. Gorilla Oil ha logrado obtener la certificación API, Instituto Americano del Petróleo, organismo internacional que en conjunto con los fabricantes de automóviles dictan y norman las especificaciones de los aceites lubricantes automotrices. Cumplimos todas las normas de calidad exigidas por el NINEN para la fabricación de aceites lubricantes, dándoles seguridad a nuestros consumidores de ser un producto de calidad mundial. Gorilla Oil llega como una marca fuerte, robusta, resistente y completa, con un diseño versátil, con un atributo extraordinario de calidad versus precio. Gorilla Oil representa el cambio inteligente que el mercado demanda. Ofrecemos alta tecnología y calidad sin que nuestros consumidores tengan que pagar un alto precio por ello. Somos una pieza importante del motor de la industria automotriz, contribuyendo al desarrollo del país. Gorilla Oil cuenta con el respaldo y garantía de Invernec, una empresa reconocida en el mercado por su seriedad. Somos Gorilla Oil. Somos Invernec. Si lo vende Invernec, es bueno.